Bueno, estamos acá en la Valle 1511. Es la casa de los títeres cubanas, las chicas cubanas aquí en Junín. Yo me voy a tomar el atrevimiento de abrir esta puerta, porque este va a ser el lugar donde va a ocurrir la magia. Y vamos a ver... ¡Uy! ¿Quién me atendió acá? Nino y Garavito. ¿Cómo les va? Bueno, ¿podemos pasar al teatrito? Vamos. Ahí está. Aquí va a ocurrir la magia. Esta es la Sala Meñique, ¿eh? Realmente es una sala que es para dar talleres y conferencias, pero mientras tanto, mientras está el teatro, pues vamos a irla haciendo aquí, ¿eh? ¿Les parece? Bueno, estamos acá con Garavito, porque nos va a anunciar algo Garavito. ¿Cómo estás, Garavito? Tanto tiempo. Yo estoy espectacular. Bueno, contanos un poquito, ¿qué es lo que querés anunciarle a toda la gente aquí de Telenoticias y de Telejunín? ¿Qué va a pasar dentro de poco? Bueno, dentro de poco lo que va a suceder es que vamos a tener el segundo festival internacional de títeres títeres, acá, en la Casa de los Títeres, la Valle 1511. Bueno, acá está todo ya armado para este festival de títeres. ¿Van a venir de algún otro lugar? ¿Van a venir títeres invitados? Contanos un poquito. Por supuesto, van a venir de Italia, de México, de España y, por supuesto, argentinos también. ¿Sabes cómo se llama el festival? ¿Cómo se llama? Titeriando en la ciudad. Titeriando en la ciudad, entonces, ¿a partir de cuándo? Bueno, lo vamos a hacer en agosto, pero todavía estamos organizando, porque estamos buscando auspiciantes. Bueno, quienes quieran, entonces, auspiciar este festival de títeres, ¿dónde pueden dirigirse o a dónde pueden contactarse? Contanos un poco. Bueno, eso se lo vamos a preguntar a Geraidi. Ah, bueno. Enseguida, entonces, vamos a estar con Geraidi y nos va a contar a dónde pueden ustedes contactarse para auspiciar en este festival. Garavito, muchas gracias, ¿eh? No, no, no. De nada, Fer. Gracias.